Decreta, primero, convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¡El pueblo subido! ¡Ajá se ha vencido! 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 Quiero aclarar el alcance de este artículo primero. Quiero convocar para el primer cuatrimestre del año 2018 el proceso electoral para la escogencia de la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué significa esto? Que antes del día 30 de abril, que termine ese cuatrimestre, debe haber elecciones en Venezuela para escoger al presidente de la República. Por supuesto, corresponde al Poder Electoral fijar la fecha correspondiente, de acuerdo pues a las capacidades, pero además de acuerdo al cumplimiento de este decreto, valga el término, de obligatorio cumplimiento por todos los poderes, según esta Constitución. Segundo, publiquese el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral, para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente. Dado y firmado en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente del Palacio Federal Legislativo, en Caracas, a los 23 días del mes de enero de 2018, año 207 de la Independencia, 158 de la Federación y 18 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Del Cieloína Rodríguez Gómez, presidenta. Tania Valentina Díaz, primera vicepresidenta. Elvis Eduardo Amoroso, segundo vicepresidente. Fidel Ernesto Vázquez, secretario. Carolis Pérez González, subsecretaria. Si el mundo quiere aplicar sanciones, nosotros aplicaremos elecciones. Elecciones, aquí no gobierna ningún imperio. No van a venir a darnos lecciones a nosotros, o a decirnos qué es lo que debemos hacer, que lo decida nuestro pueblo. Este pueblo tiene todo el derecho de decidir su destino. Nosotros respetamos al resto de los países y exigimos pleno respeto a las decisiones que tomemos nosotros. Y hoy, desde este espacio, 23 de enero, desde este espacio, digo, de tiempo, ¿no? Que nos recuerda una de las luchas a que obligó el 23 de enero del año 58 que un grupo de jóvenes venezolanos se fueran a las guerrillas porque no encontraron otro lugar donde exponer sus ideas porque eran masacrados. Nosotros estamos proponiendo elecciones. Elecciones. Y hago un llamado desde aquí a las fuerzas revolucionarias, a las verdaderas fuerzas revolucionarias, a las de Chávez. A las del comandante Hugo Chávez. A las que reconocieron el liderazgo del comandante Chávez desde un principio. A las que reconocieron la jefatura y el timón de mando dirigido por el comandante Hugo Chávez. A mantenernos en unidad absoluta de la fuerza revolucionaria. Nosotros invocamos el espíritu unitario, la fuerza unitaria del comandante Hugo Chávez y de aquel 8 de diciembre. Cuando la unidad lucha, batalla y victoria. Pero también nos dijo el comandante Chávez. También nos dijo el comandante Chávez. Si algo me ocurre, elijan a Nicolás Maduro como presidente de la república. Lo dijo el presidente Hugo Chávez. Vamos de aquí. Nosotros no vamos a tener problemas con la candidatura revolucionaria. Nosotros tendremos un solo candidato. Un solo candidato para continuar con la revolución bolivariana con un proyecto de patria.